Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Concepto en este nuevo programa en TVX y mañana en YouTube y en Facebook. Hoy, 30 de junio del 2015, a casi, por unos días, 23 años y medio de la firma de los acuerdos de paz, del 16 de enero de 1992, conviene hacer una remembranza de dicha fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual tenía luego que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El 16 de enero lo que fue es el fin del conflicto armado y la apertura democrática-política, lo cual fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera y la justicia, sobre todo la justicia económica, donde los pobres dejen de ser pobres o mejor en su condición económica, no los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y la paz tiene que encontrarse sostenida por cuatro pilares fundamentales, justicia, libertad, verdad e igualdad. Y basado en una premisa fundamental, el amor a nuestros semejantes, o al menos la solidaridad entre los salvadoreños. En este último caso, no estamos mejor, sino que cada día estamos mejor. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Este camino es hacia una tendencia hacia la perfección sin encontrarla nunca totalmente. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. Debemos recordar que si bien es necesario luchar para esta vida, esto es, para satisfacer todas nuestras necesidades materiales, no debemos olvidarnos que también debemos luchar para la otra vida y que si podemos torcer la vara de la justicia terrenal, nos caería implacable la vara de la justicia divina, la del gran juez en manos del Dios vivo. Recordemos que Dios es todo misericordioso, pero también es justo, para aquellos que creen que Dios ya lo perdonó todo y la justicia divina es implacable. Dios tarda, pero no olvida. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz. El fanatismo es causa de toda violencia. El fanático que cree únicamente en su fe o en sus principios y no tolera que otro piensa diferente a él, está perdido, aunque él se crea iluminado y escogido y salvo. Pero esta violencia no es solamente física, sino que también ideológica. Tan fanático es aquel que atenta físicamente como aquel que, tomando el papel de Dios, juzga a su prójimo y lo manda irremediablemente al infierno. Son los que únicamente ellos se salvan. Son los que no escatiman esfuerzos para considerar a los otros que están condenados a una vida de sufrimiento para toda la eternidad y lo dicen generalmente con burla, no con lástima. Pobres, como dice el refrán, creen que van por lana y ellos serán trasquilados. A esas personas el gran maestro José Ingeniero le llama los contrabandistas de la vida, los que faltan de personalidad son solo eco, los que no tienen líneas propias ni en su propia sombra. Debemos orar por ellos, no enojarnos, sino que orar por ellos, porque creyendo estar en la verdad no oirán consejos. No saben y no saben que no saben. Hay otros que tratan de dañar a un tercero y a veces sin tan siquiera recibir un beneficio personal, solo por la satisfacción del dolor ajeno. Otras personas, incluso con poder o con dinero, solo critican lo bueno que hacen otros, y ellos tampoco hacen nada bueno. Son los dominantes históricos, amantes del estatus quo, donde todos están mal, menos ellos, y que tienen miedo de perder el poder y que por eso son envidiosos y egoístas. Tanto más necesario se hace que los dirigentes orienten a sus seguidores a un camino de paz y los que piensen diferente deben buscar los puntos de concordia entre nuestras diferencias, empezando con el diálogo, el acercamiento, la tolerancia, la solidaridad y hermandad, dejando a un lado todo el desectarismo fanático y el domatismo ciego, trayendo un poco de unión en nuestro mundo, en crisis y en nuestro país dividido y confrontado. Al menos en la política. Eso no se vislumbra ni de lejos, como lo mencioné antes. Muchos no hacen nada bueno, ni esperan que otros los hagan, y están esperando que otro haga algo bueno para criticarlo, buscándole cinco pies al gato. Falsarios deberían ser señalados, en vez de ustedes señalar a los que trabajan. Debemos recordar las palabras de Albert Einstein, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. La sumatoria de las acciones positivas en absoluta convergencia nos daría un comportamiento colectivo ejemplar. Los políticos partidistas deben también comprender que la confrontación debe existir únicamente durante la campaña electoral, y que hoy luego tiene que haber un diálogo y una crítica constructiva. Muchos no lo entienden y ocupan lo mediático para desacreditar al contrario, incluso negando sus obras. A veces, como son muchas, simplemente las ignoran, y otras veces es tan evidente la mentira, por lo que ellos mismos se autodesprestigian. Los gobiernos deben comprender que se debe gobernar para todos, no sólo para sus simpatizantes, ni tampoco sólo para hacer negocios, incluso con los contrarios. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Si hay un espíritu de colaboración multipartidista y multisectorial, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. La necesidad de disminuir la delincuencia y salir de nuestro subdesarrollo histórico nos obligan a la convivencia. Tenemos que eliminar la eterna disputa y buscar fórmulas de entendimiento y de acción conjunta. Ahora no importa lo que se haga, el contrario lo critica y si hace lo contrario, también. El objetivo es político y el plan es torbar. Lo están haciendo bien. Bien desde la perspectiva que están cumpliendo con su plan malévolo. Pero eso tiene karma. Pero temprano lo pagará. También debemos apostarle a la salud y a la educación y al establecimiento de una cultura de paz. Sin embargo, lograr que la justicia, la libertad, la verdad y la igualdad plenas coexistan en cualquier país del mundo es sueño casi imposible de alcanzar. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar. De ser cada día mejores. De tratar de hacer el bien y evitar el mal. El conde de Rivarol a sí mismo decía Lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no sea con daño a tercero. Y Montesquieu aclaraba Un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino sólo cuando es devorado por ella. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un refrán anónimo es consecuente. Dale poder a un hombre y lo conocerás como es realmente. Hay unos ahora que se están conociendo. Dulces, humildes y buenos amigos como estaban abajo y ahora soberbios y ni siquiera se le puede hablar. Que no paguen los favores recibidos. No hay necesidad de pagarlos, pero que no paguen con un mal. Pienso como Seneca, que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo y como Benjamín Franklin aconsejaba no cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. La injusticia hunde en nuestro suelo y el trato diferente entre personas diferentes es notorio. Esa es la principal injusticia. Ya Monseñor Romero, beato y mártir y próximamente santo, lo decía la justicia es como una serpiente que muerde con facilidad los pies de los descalzos. Y eso lo podemos encontrar a través de toda la historia, desde la misma colonia e incluso antes de ella. Si todos anduviéramos descalzos, también hubiera descalzos superiores. Como bien dijo Stowe, el esclavo es un tirano tan pronto como puede. El problema es complicado y difícil de solucionar. Unir más y para muchos es motivo de miedo. Sin embargo, como dice el sabio refranero popular, a grandes males, grandes remedios. La ciencia lo explica de otro modo, utilizando la ley de los opuestos. De esta forma, grandes negatividades, grandes soluciones. Veamos un ejemplo. Un pequeño río que se seque en verano no puede hacer mayor daño, pero tampoco puede utilizarse con gran eficiencia. Un gran río que se desborda continuamente, produciendo inundaciones y anegando suelos y cosechas, puede represarse y utilizarse sabiamente, produciendo electricidad, pesca y irrigación, entre otros. El odio y el amor están juntos. Y solo existe entre ellos una pequeña línea divisoria. El cantante no está equivocado al manifestar que tan solo se odia a lo querido. El punto medio es el punto más distante. Si entramos a un círculo, la distancia más larga donde podemos entrar es su centro. Si seguimos más allá de él, empezamos a salir. La distancia más grande entre el odio y el amor es la indiferencia. Odio y amor, al hacer circulares, terminan juntos. La indiferencia está cabal en el punto opuesto. El odio y el amor son opuestos en las líneas rectas, pero están uno junto al otro en lo circular que trabaja hacia el mundo. De esa forma, las negatividades de nuestro pueblo y nuestro país pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad, pero de sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones. No las sometamos, ni las eliminemos. Tarea imposible, canalicémosla. Somos egoístas y nuestro círculo sentimental es estrecho. Pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así. ¿Acaso podemos vivir en paz en él, en esa forma? Si la respuesta es sí, viviremos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios y seguiremos insistiendo ante Dios que tenemos fe? ¿Qué acaso existe la fe sin buenas obras que la comprueben? Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? ¿Somos empresarios? ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, inmersos en un país caótico y emproblemado que nosotros o la mayoría han colaborado en arruinar? ¿Somos patriotas? ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? ¿Somos codiciosos? La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. ¿Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos? ¿Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual y el cual sumado nos da la conciencia colectiva? El mensaje que cada uno cambia o al menos trata de cambiar positivamente. Séneca nos daba la clave. Vive con los hombres como si Dios te mirase. Habla con Dios como si los hombres te oyesen. Naturalmente tenemos que participar buscando el bien común y no solo nuestros intereses personales. Todo el mundo comprende que la paz no es solamente el fin del conflicto armado, ya que ese es solo un inicio, si bien bueno y fundamental en la búsqueda y en la consolidación de la paz. La concordia, la tolerancia, la convivencia, la hermandad, la armonía, la caridad, el buen deseo para nuestros semejantes que puede sintetizarse en una palabra amor, deben combinarse con la justicia, la verdad y la libertad que son virtudes supremas enlazadas entrañablemente con la paz. Sin esa participación decidida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la paz verdadera no sería posible. Estamos esperando que salgan y que se unan en ello. Todos los sectores involucrados en la vida nacional tienen que participar desde sus diferentes perspectivas. Debe buscarse la resultante que los complemente positivamente en lugar de enfrentarte negativamente como ha sido tradición, neutralizándose o aprovechándonos de acusar a los otros como en el beneficio, en el plácito y beneficio de los delincuentes. La diversidad de opiniones hábilmente entrelazadas conducen a la verdad. La armonía no nace de que todos pensemos igual. Esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y la tolerancia que ponen por doquier el equilibrio y por consiguiente la paz. La violencia no es sólo una manifestación de la delincuencia, sino una expresión cotidiana histórica de la mayoría de salvadoreños. Si empezáramos a querernos o al menos a dejar de odiarnos, muchas veces sin motivo, lógico o sin causa real, sólo suposiciones, nuestra sociedad bajaría sustancialmente su tono de violencia que provoca por el momento una vibración contagiosa. Fomentemos el diálogo en lugar de la confrontación y seamos al menos un poco más tolerantes. Eso sería un buen principio. Un solo paso hacia adelante, pero dado por todos los salvadoreños al unísono, en la dirección correcta, se convertiría inmediatamente en un largo y provechoso camino. ¿Qué nos queda? Empezar a realizarlo desde ya. La sociedad civil debe participar y el gobierno tiene que escuchar. Y los poderes fácticos también, los que se oponen a todo. Ya mucho tiempo hemos estado pasivos soportando la imposición de los poderosos y la creación de permanentes paradigmas que generalmente resultan falsos. Empecemos a pensar con nuestras cabezas y descartemos ese cúmulo de mentiras y medias verdades que a veces se nos imponen y otras veces las aceptamos inexplicablemente con su misión plena y voluntad anulada. Debemos buscar la paz, pero recordando que la paz sin libertad, sin verdad y su justicia no es una verdadera paz, sino que imposición. Eso lo he repetido varias veces, hasta en varios programas. Tenemos que apoyar a los que trabajan en áreas del bien común y colaborar todos en eliminar la corrupción, recordando que los corruptos necesitan a sus socios, los corruptores que generalmente son los mismos de siempre, aunque cambien los gobiernos. Muchas gracias.